Oda a la soda, burbujas burbujeantes de tripo brillante, relucientes como perlas o diamante. Se combina en el sifón, su sabor es un primor. Moleculas de carbono para combatir el calor. En el vermú una estela su dulzor anhela. Su sabor de otros sinsabores nos consuela. Es como champán barato para pasar el rato. Es muy buena para la digestión y para el flato. Sana medicina para el hambre canina. Profusa. Se elimina a través de la orina. Sirve igual al amante que al pedante. También famosa por su efecto la sante. Es un agua floja que al whisky se le antoja. Escapadiza. No hay por dónde se la coja. Compite con las colas en cualquier convite. Gracias a Dios por la soda. No hay quien la emite. Su intensa frescura me llena con locura. Su hilera de burbujas. Qué gloriosa estructura. Es aperitivo, sobrio o lascivo. Después de la resaca me hace sentir vivo. Amén. Amén.